El color turquesa de dos lagunas de los lagos de Montebello se ha apagado. Presentan un grado de contaminación alto debido a las descargas de aguas negras. Lamentó la Conagua en Chiapas. Dos lagos que ya tienen una gran contaminación de esos lagos, pero ya se está trabajando sobre eso con el fin de llevar a cabo principalmente la construcción de plantas de tratamiento de agua residual. Indicó que las aguas residuales de los poblados aledaños llegan a parar al atractivo natural, que es mundialmente conocido. Uno de los planes precisamente es en la zona de los lagos de Montebello, en la zona de los lagos de Montebello precisamente las comunidades que están a su alrededor, como son las margaritas, comitán, independencia, etc. Es abierta en normalmente sus aguas negras a escurrimientos naturales y esos escurrimientos naturales van a los lagos de Montebello y eso nos provoca una contaminación en los lagos de Montebello, que es una situación que se reconoce a nivel mundial. Aseguró que ya está en marcha un proyecto con los ayuntamientos donde se encuentran los lagos de Montebello para que se instalen plantas de tratamiento de aguas residuales y con ello se evite que se sigan contaminando sus lagunas. Explicó que este problema de contaminación es una constante en Chiapas. Cada localidad que cuente con drenaje, lo primero que deben tener es su planta de tratamiento de aguas residuales. Ahorita aproximadamente tienen plantas de tratamiento un 30-40% de las localidades. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.